Ahí te voy a ir a buscar. Ahí, díjale que le voy a ir a buscar ahí. Sí, llora, a ver. Díjale que le voy a ir a buscar ahí. ¿Quieres buscarle? Díjale que le voy a ir a buscar ahí. Díjale que le voy a buscar ahora. Me quiero caminar. No, dale, tío, no me da pena. No quiere que llore, tío.